Sistel presenta Con alrededor de 200 personas, entre ellos 150 niños, el padre Chilo inauguró el cine católico Miguel Agustín Pro. Es un cine que va a transmitir películas de valores cristianas y con mucho mensaje a los niños. Con esto, el sacerdote busca fomentar la convivencia familiar y los valores en niños y jóvenes, en un lugar en donde el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia, como en todos los demás poblados del plan Chontalpa, están creciendo alarmantemente. Bueno, los niños están con una gran desorientación, incluso de las escuelas. Ahí, en el C29, se adaptó una galera en sala cinematográfica, con bocinas, un proyector y sillas. Los asistentes recibieron palomitas y refresco gratis. Agradezco mucho a la gente de buen corazón, gente que se preocupó por esto también y que tenían esa misma inquietud, que me dieron aportaciones económicas. Es día de papá. Ven o tráelo a Sistel y regálale o que se regale el plan Telcel Pro 500 de redes sociales incluidas por 399 pesos al mes. Para que siempre estén conectados. Sin él, nada sería igual. ¡Felicidades papás! Sistel distribuidó la autorización. Sistel presentó